Ahora vamos a hacer una meditación, pero cortita, y luego voy a haceros un poquito el resumen de lo que habíamos aprendido. Como no tengo proyector no os puedo enseñar la plataforma, pero ahí vais a tener un montón de cosas y va a ser un medio de estar en contacto. Por ejemplo, si queréis vuestras técnicas personales y cosas así. Me has mandado tú ya el mail, pero solamente tú. Nadie me ha mandado el mail. Acordaros, porque si no me lo mandáis, quedamos desconectados. Y si queréis meditar es una manera de estar en contacto, porque yo lo que haré es que os convocaré por Zoom dentro de 15 días y reviso un poco si estáis haciendo las técnicas, si habéis tenido algún problema. Es decir, que si realmente queréis que esto os sirva para implementarlo, que es realmente para lo que sirve, pues os viene bien, digamos, pues eso, que estemos en contacto, porque siempre os puedo echar una mano desde ese punto de vista. Y quizá abundando un poco en esta idea, realmente, como decía... Como decía, me parece que Miguel Hernández, creo, caminante no hay camino, se hace camino al andar, es Antonio Machado. Como decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Quiere decir que cada uno tiene que encontrar su camino en la vida. Es decir, que no hay recetas universales desde ese punto de vista. Y lo que te puede ayudar un profesor desde ese punto de vista es con el mapa, dándote una brújula y luego tú te tienes que encontrar el camino. Digamos, te puede ayudar por eso, porque, digamos, como te puede ayudar un profesor de baile a bailar, porque ya lo ha hecho él todos los ejercicios y te sabe indicar, pues como tú puedes coger esa habilidad. Pero luego, al final, bailar, te dije bailar tú. Y es tu baile el que sale, no el baile del profesor desde ese punto de vista. Por lo tanto, el profesor de meditación, en este caso, mi labor es esa. Y luego bailar, bailar, es cosa vuestra, como quien dice. Y bueno, pues dicho esto, vamos a hacer una meditación como la haríamos la última meditación del día, que sería con el mantra, y que lo normal sería que hagamos los pranayamas, 4, 16, 8, y luego introduces el mantra y hacemos el mantra. No hace falta que lo dirija, ¿no? Lo sabríais hacer todos sin más. Es decir, hacéis 6 pranayamas primero, de la manera que hemos aprendido, gentilmente, tranquilamente, terminado el sexto pranayama. Por cierto, cuando llevéis 4 habréis perdido la cuenta. Así que cuando hayas perdido la cuenta te faltan 2. Es muy fácil. Y hacéis los 6 pranayamas y luego introducís la repetición del mantra mentalmente, lo lleváis al oído y lleváis la atención al oído. Y aprendes a escuchar el sonido de tu voz repitiendo el mantra y utilizas eso de objeto de atención, a donde vuelves a traer la atención para descartar cualquier otro objeto. Hasta que yo diga el Om Shanti, y entonces ya hemos terminado. Lo haremos, serían 15, 20 minutos en total. Pranayamas al terminar. Por eso yo cuando haga el Om Shanti, justo después de eso, que nos quedamos en silencio, cada uno hace sus 3 pranayamas y luego abrimos los ojos. El mantra, el que hago yo para el Gayatri Mantra. Ah, no, el mantra lo utilizáis Gururachananda. En una sola, en una Gururayananda. En una sola locución. Gururayananda. Sí, la puedes hacer así también. Perfectamente. Idealmente, si haces el mantra, en cuanto lo empecéis a practicar, veréis que es más fácil entrar en meditación. Entras más profundamente en meditación. El oído es el ritmo de la vida, es la música. Los ojos, la vista, que es el trata, que es, no sé, la pintura, es, digamos, hablando de artes, ¿no? Uno es la música y otro es las bellas artes, ¿no? La música es el ritmo, la emoción, el corazón. Y entonces el mantra te hace meterte dentro de, te lleva al corazón, digamos. Porque es el ritmo, es tu voz y estás utilizando el sonido, el sonido interior. La vela estás utilizando la vista. La vela lo que hace, el trata, lo que hace es, te desarrolla una mente, en inglés se dice one pointed, one pointedness. Es decir, que eres capaz de pensar un pensamiento y después otro en la misma dirección sin que pierdas la concentración. Un tonto concentrado se saca una carrera. Uno muy listo, que no se concentra, no. Entonces, es una herramienta básica para la vida. Y además es un masaje aquí, en esta zona, que desde el punto de vista del yoga, es el akna chakra. Desde el punto de vista neurofisiológico, es una zona donde está la neurohipófisis, la adenohipófisis, donde el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y el precortes frontal están conectados, además de por la parte de atrás. Y es una zona de mucha actividad. Y es como un masaje sutil en esta zona de aquí. De hecho, una de las cosas que os pasará si hacéis estas técnicas regularmente, Tratac, Mantra, Tratac, Mantra, los primeros 15 o 20 días notaréis somnolencia a lo largo del día. Es normal, porque aumenta mucho la secreción de melatonina, precisamente con el Tratac. Es como si la activara, se segrega por una de las dos glándulas, no sé cuál de ellas, pero se segrega ahí. Y entonces notaréis esa somnolencia que luego se te pasa enseguida, porque en cuanto al cuerpo se te acostumbra a los nuevos niveles de los cambios fisiológicos que se producen como resultado de la meditación. Entonces eso os puede pasar, lo de tener un poquito de somnolencia. ¿Alguna pregunta más? Ninguna, ¿no? Pues empezamos. No es necesario si os molestan, sí. No es necesario. No, si tú llevas la atención al oído, de repente lo estás diciendo muy rápido, o muy despacio, o se rompe, o una sílaba se hace muy larga, o desaparece. Si tú te dejas llevar por el oído, adopta todo tipo de formas. Si tú le dejas, simplemente, de hecho, el mantra preparatorio te sirve para aprender a usar un mantra. Luego tú con tu mantra, lo que has acostumbrado es que te has acostumbrado a dejarte llevar por el oído. ¿Qué quiere decir que lo dejas sonar de cualquier manera? Rápido, corto, largo, arriba, abajo, verde, azul. Puede aparecer como un color también, es decir, lo dejas ser. ¿Alguna pregunta más? No. ¿Sobre el mantra o algo así? ¿O alguna duda? No. Bueno, pues voy a contaros un poquín. Desde el punto de vista práctico, pues lo que es, yo os diría que la prueba del pudín está en probarlo. Bueno, si hacéis esto regularmente, durante tres o cuatro semanas, es que lo vais a notar inmediatamente. Es decir, no es, está hasta estudiado, la meditación está estudiada, que en ocho semanas produce hasta cambios morfológicos en el cerebro. Y eso, el protocolo que está estudiado, que es el MBSR, este es bastante más, un poco más potente, un poco más sofisticado. Y la experiencia propia te lo va a decir. Y la prueba es hacerlo, es decir, la prueba del pastel está en comerlo. No hay otra prueba para el pastel que probarlo a ver qué tal está. Y la disciplina está basada en empezar el día. Noche, vamos a poner aquí, noche. Noche. Entonces, primero darle importancia a esta parte del día, que es desde que abres los ojos en la cama, con la cabeza en la almohada, hasta que te sientas a hacer la primera meditación. Digamos, esta sería la primera meditación. Como se dice, bueno, aquí es el día de hoy, también es el día de hoy. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Exactamente. Necesitas eso y haces el bueno día al día a tu manera. Los que sois más devocionales, a lo mejor, pues habláis con Dios. Los que sois menos devocionales, pues os devocionáis, porque al final hay que devocionarse pues al color que está entrando de la luz por la ventana, al tacto del agua con la piel, a la actualidad. Le das, en otras palabras, le das más importancia a la actualidad que a tu proyección sobre la realidad. Y constantemente quitas, como en el Eimheim Krim, te concentras en lo que estás haciendo y lo que estás pensando, mientras te duchas, mientras te peinas, lo quitas, lo desprecias y te dices a ti mismo, en cuanto medites ya te preocupas de todo. Pero hasta que medites, lo que estás es en intimidad contigo mismo y preparándote para vivir un día, porque si os dejáis a primera mañana llevar por esa proyección, luego eso tira de ti todo el día y te lleva por donde quieras. Y el mejor momento de pararlo es a primera hora, que todavía está, está recién llegado y todavía no ha cogido carrerilla. Y entonces, en ese momento que tienes más intimidad contigo mismo, pues lo sujetas y dices, bueno, te dices a ti mismo, Ramoncito, es un día nada más, son solo 16 horas. Y esto es lo que voy a vivir hoy, porque esto es lo único que hay hoy. Y entonces te pones en ese modo buenos días al día hasta que haces la primera meditación, que podéis hacer una u otra, pero lo ideal es el tratak. Que ya os digo que los primeros días os generará un poco de somnolencia, pero luego dejará de hacerlo. Y yo lo que haré dentro de 15 días revisaré, porque cuando llevéis dos semanas practicando las técnicas, pues os pueden haber surgido cosas o dudas. Y entonces tenemos una reunión por Zoom y la resolvemos. Que por cierto, está hablando con Rafael ahora y se reunirá en una de las reuniones por Zoom. Y así como no está aquí, no vemos por Zoom con él en uno de los encuentros que tengamos a lo largo de los próximos, digamos, haré uno o dos encuentros por Zoom de aquí a ocho semanas, digamos, un poco cuando llevas ocho semanas meditando, a lo mejor dejar de meditar, pero ya has aprendido a meditar, ya puedes volver a eso en cualquier momento de tu vida. Ya tienes el recurso, es más o menos lo que se tarda en coger la práctica y la regularidad. Entonces es importante, las primeras ocho semanas son críticas, digamos, son importantes. Hacen la primera meditación que es el Tratac y luego, en estas tres áreas... Pues un poco, esta es la parte más, como quien dice, donde cada uno individualmente se lo organiza, en definitiva. Pero voy a empezar con los pensamientos. Pensamientos, pues a lo largo del día, claves, equilibrar negativos con positivos. Claves, cuando te estés proyectando en el otro, es decir, cuando estés proyectando tus propios miedos, tus propios cosas en el otro, date cuenta y date cuenta que lo que te rodea eres tú. Intenta darte cuenta, es decir, realmente, en el exterior, o te ves a ti mismo o ves a Dios. Solo hay dos opciones, volver a Dios o te puedes ver a ti mismo. Y si te ves a ti mismo, quiere decir que, bueno, pues todo lo que está ahí tiene que ver contigo. Si no, no estaría ahí. Y tu forma de comprender el mundo es tal que aquello tiene que estar ahí. ¿Por qué es que no podría no estar ahí? Porque si no, tendrías otra forma de comprender el mundo. Y lo comprendes con esas impresiones que se han formado al mismo tiempo que tus circunstancias y es tu vida. Y entonces eres tú el responsable de moverte por allí. Tú eres soberano ahí. Y entonces durante un día tienes pensamientos. Y entonces, y también tienes que alimentar a la mente con cosas. Hay que ser cuidadoso con qué alimentamos a la mente. Busca un ratín para leer un buen libro. Busca un ratín para encontrar una música que te gusta. Y esto tiene que ver también con los sentimientos. Es decir, pero a unas personas les gusta una música y a otras personas les gusta otra música. Pero son 16 horas y quieres poner un poquito, es como alimentarte bien. Digamos, es tener cuidado y alimentarte bien. Y entonces en esas 16 horas asegúrate de que te alimentas bien. No te des un empachón de, ¿cómo se llama esto? De Chálvame Deluxe, en todas sus variantes. Digamos también las políticas y de noticias. Hoy en día la política es un reality show también. Entonces no te des empachones que deprimen a cualquiera. Y hay libros mucho más, digamos, inspiradores. Enfréntate a tus propias verdades. Enfréntate a tu verdad. De los hechos, empezando por los hechos. Cuando te veas a ti mismo negando los hechos. Pregúntate, ¿por qué hago esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que no lo puedo hacer. Me siento culpable por hacerlo. Pregúntate, sé tú mismo. No es cuestión de ser cómo. Es cuestión de ser uno mismo. Uno mismo, tal y como sea. Si después de 13.700 millones de años de evolución, o si se ha tardado tanto en fabricarte, por algo será. Algo tendrás que merezca la pena, ¿no? No hay que negarse a uno mismo. Tal y como uno sea. Queda exactamente igual. Uno no tiene que ser de manera determinada. Y entonces busca integrar poquito a poco lo que piensas con lo que dices. Lo que piensas con lo que dices. Desarrolla también, porque el pensamiento tiene que ver con la comunicación. Si empiezas a aceptar que todo lo que te rodea no es otra cosa que tú mismo, entonces también empezarás a sentirte parte de tus circunstancias, no algo separado de tus circunstancias. La postura inicial normal es que nos sentimos separados de nuestras circunstancias. Sentimos y nos vivimos como que nosotros estamos por aquí y nuestras circunstancias van por allá. Y como que son dos cosas distintas, yo estoy aquí separado de esto que está ocurriendo por aquí. Si poquito a poco te vas dando cuenta de que eso que está ocurriendo por aquí y eso que está ocurriendo por aquí, en realidad está ocurriendo dentro de una interdependencia, entonces poco a poco vas aceptando tus circunstancias y empiezas a escuchar bien. En vez de a comparar si lo que me dicen encaja con lo que yo pienso que son las verdades, escuchamos sintiendo a ver lo que dice ese otro, porque además nos empezamos a dar cuenta de que el otro eres tú, que en realidad el otro está ahí porque es parte de ti, porque es una expresión de lo que tú tienes dentro y entonces en el propio interés de conocerte escuchas al otro porque el otro es tú también. Y entonces desarrollas la capacidad de escuchar atentamente, que no la tenemos, de sentir al otro en vez de pensar sobre el otro, porque con cualquier persona que te encuentres tú puedes simplemente con solo hacer el gesto, el acto de sentir al otro, lo vas a sentir y entonces sientes al otro en vez de pensar sobre el otro. Cuando sientes al otro y no piensas sobre el otro, lo que te dice lo entiendes mucho mejor y no se ve afectado o distorsionado por lo que piensas del otro, que no es más que probablemente una proyección de tus propios condicionamientos, problemas, patrones y cosas sin resolver, que está ocurriendo sin que tú te des cuenta. Y de alguna manera tú Putin que está haciendo su trabajo sin que tú te des cuenta, por eso no somos culpables, por eso la culpabilidad y la culpa es uno de los mayores pecados. Como muchos somos culpables sin culpa, porque donde quiera que metimos la pata, que la hemos metido todos con toda seguridad, cuando lo hicimos no sabíamos lo que hacíamos. Si tú vas con tu mente al pasado cuando cometiste algún error en tu vida y analizas y haces este análisis bien, cuál era la química de tu mente, qué pensabas, qué te decías a ti mismo de ti mismo, qué te decías a ti mismo de la vida, qué comprensiones tenías, y analizas bien eso que estaba ocurriendo dentro de ti y luego mira las circunstancias en las que estabas y las cosas que estaban ocurriendo afuera y si haces ese análisis bien, te darás cuenta de que con esa química en la mente y en esas circunstancias no hubieras podido hacer otra cosa. Simplemente era imposible hacer otra cosa. Y por lo tanto, oye, eres un culpable sin culpa en el sentido de que estabas condicionado a comportarte de esa manera. Bien. ¿La liaste? No pasa nada. Si la liaste, siempre la puedes arreglar. Si lo puedes enmendar, lo enmiendas. ¿Eh? Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Le robaste a tu socio. Coño, pues le llamas y se lo devuelves. Que tu socio no está. Coño, pues montas una, una, ¿cómo se dice? Una non-profit, una, una ONG para ayudar a empresarios que les han robado. En otras palabras, equilibras. Si has hecho una picia, equilibras. Si ibas borracho, pillaste a alguien. Bueno, pues dedicas tu tiempo de voluntario a ayudar a gente que ha tenido accidentes de tráfico a salir adelante, por ejemplo. Por lo tanto. La culpabilidad te sobra siempre. Los miedos. Los miedos. En realidad son miedos a vivir. En realidad es pensar que hay algo que puedes ganar en la vida. Y entonces una de las cosas que es muy importante es darse cuenta de que en realidad la vida la tienes entregada. La vida la tienes entregada. Porque todos terminamos en un agujero de un 80 por 40. Por lo tanto la vida está entregada ya. De antemano. Lo único que puedes hacer con la vida que Dios te ha dado, por decirlo de esta manera, es expresarte plenamente tal y como eres. Sin preocuparte de nada, claro. Porque ¿de qué se va uno a preocupar? ¿De ser uno mismo? Eso nunca te permitas a ti misma. Ni nadie se puede permitir a sí mismo decir, no puedes ser tú mismo. Eres tú mismo por todas las de la ley. Y la dirección que te marques la sigues. Y en el camino que estás viviendo, que se vive día a día en ese camino, lo único que aprendemos es a disfrutar del camino. Y cuando hay olas aprendemos a hacer surf. Y cuando el mar está tranquilo, buceamos. Pero lo que hacemos es disfrutar del camino, que no es más que una experiencia de la existencia. Y por lo tanto, le damos mucha importancia. Pero ¿qué importancia tiene? Nos consideramos muy importantes. ¿Quién de vosotros conoce a sus parientes directos el año 1860? Tus tatarabuelos, más o menos. Cómo se llamaban, cómo vivían, qué les preocupaba. Esa es la misma cantidad de gente que va a saber de vosotros dentro de 120 años. Ni vuestra familia. ¿No va a tener que preocuparnos? ¿De qué se puede uno preocupar? Más que de expresar lo que uno es, con toda libertad y con toda alegría. Porque ¿qué es lo peor que le puede pasar a alguien? ¿Qué es lo peor que te puede pasar en un día? Si es que eso es malo. Si es que eso es malo. Porque según dicen, textos que vuelven de las experiencias de la muerte, vamos, ninguno quiere volver. Dicen que no, que allí se está la de puta madre. Y si eso es lo peor que te puede pasar, el resto es una película disfrutable. Sea lo que sea. Es una película donde pasan cosas, tienes retos, la vida son retos. Los retos los afrontas. Respondes a los retos que te plantea la vida y te expresas. Expresas lo que hay en ti. Y todos, todos, todos los seres humanos, si nos expresamos somos como las flores del bosque. Todas son bonitas. No hay ni una sola flor que no lo sea. Una son así, otra son asá, otra son orquídeas, otra son florecillas, otra son tal, otras curan. Pero todas son bellas. Todas. No hay nadie, nadie que no sea bello. No hay nada que no sea bello. Otra cosa es que no veamos la belleza. Pero eso es porque no amas lo que estás mirando. Porque si lo amas, lo ves bello. No ve bello lo que ama. Entonces, pues un día que tiene acciones pues en lo que hagas si lo tienes que hacer y al fin y al cabo es tu expresión y estás delante de algo que hay que hacer pues hazlo, pon todo tu ser en lo que estás haciendo. Pensamientos, acordaros, el 99% a no ser que tengas una profesión muy creativa yo que sé que seas por ejemplo o pintor o un publicista de creatividad a no ser que tengas una profesión muy creativa o profesor profesor de instituto por ejemplo porque la enseñanza es muy creativa la mayor parte del tiempo la gente no está pensando más que basura no estás pensando no estás pensando ideas 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 brutales o o con sabiduría estás pura basura entonces la mayor parte de los pensamientos los puedes tirar los puedes descartar completamente y luego pues nadie se puede imponer el amor pero todos nos conocemos hay esa canción que nos inspira esa poesía que nos inspira ese paseo que nos inspira es decir inspirar a vuestro corazón buscar cada día una manera de inspirar tu corazón puede ser leyendo un libro puede ser oyendo una música puede ser cantando puede ser bailando cada persona tiene su manera y cada persona es la persona adecuada para encontrar su manera pero búscalo introduce son 16 horas tienes que simplemente convertir aprender aprender a manejarte en esas 16 horas de tal manera que hagas el mix bueno que hagas un mix que te lleve al final del día y puedas decir cuando está acabando el día que viene hasta este día no el pase está estupendo duermes bien y aunque al principio te puede costar un poquito meter la disciplina una vez que la metes una vez que aprendes a manejar el coche ya no piensas en ello lo haces manejas el coche solo y al terminar el día hacéis la segunda meditación como la que acabamos de hacer ahora entre medias podéis hacer prana ya más ya más podéis digamos antes de comer porque tenéis un rato a media tarde y dice bueno pues voy a hacerme un yoga nida es decir todo lo que añadas pues bien vale cada uno puede añadir lo que quiera pero estas dos meditaciones al principio son básicas tratac y mantra 50-50 si solo meditáis una vez al día pues unos días hacéis tratac y otros días hacéis mantra nunca te desequilibras de una sobre otra mucho mantra es como si te hubiera fumado ospeta está demasiado elevado y mucho tratac te puede dejar muy reconcentrado necesitas mitad y mitad y luego esta parte de aquí es la parte en que porque tú vas a aplicar esta disciplina desde que te levantas hasta aquí y esta parte de aquí es la parte del día donde dices tiene que haber un momento del día donde digas ya me jubilo y permitirte a ti mismo relajarte y decir bueno pues ahora eso yo digo lo de me fumo me tomo un whisky me fumo un puro que quiere decir que ya dejas de de intentar someterte a la disciplina pues te pones a pensar en planta L5 pues te fumas un puro y piensas en planta L5 un ratito y ya está te das unas vacaciones te jubilas del día y luego te vas a acostar y si hacéis esto el repaso del día acordaros sin el secreto es sin juzgarte si aprendéis a mirar a vosotros mismos sin juzgar aprenderéis también y es la única manera de dejar de juzgar a los demás porque juzgas a los demás porque te juzgas no por otra cosa por eso dice el dicho no juzguéis y no seréis juzgados y y esta es la disciplina y la plataforma donde donde estará todo esto y el curso y os mandaré el vínculo pero vamos la página home digamos es meditar es fácil punto com y mi email acordaros para que os mande el vínculo y y preguntas ya preguntas si tenéis preguntas pues las que tengáis si 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 haces ejercicio físico cuando haces la bien antes de la meditación después después la meditación después después la meditación si si haces ejercicio físico después es mejor después es hombre no si haces ejercicio físico de sudar bueno entonces después de eso te duchas entonces después de ducharte en todo caso o sea que si haces ejercicio físico si haces ejercicio físico en plan de que hacéis un poquito de yoga por las mañanas entonces antes o sea ponle que tú por las mañanas tienes la costumbre de hacer unos unos estiramientos o yo que sé unos ejercicios de yoga o el saludo al sol haces el yoga antes la meditación después si lo que haces es el deporte de sudar haces el deporte antes te duchas y la meditación después no os duchéis nunca después de meditar la meditación produce una grasilla que es un cosmético natural muy sutil por eso por eso la gente que medita parece mucho más joven de la edad que en realidad tiene y es mejor que cualquier cosmético de Chanel o de lo que sea y entonces esa grasilla que se produce de hecho está estudiado ayuda a eliminar la psoriasis por ejemplo es una de las cosas que los científicos han encontrado pero de hecho lo que produce es una grasilla que la notaréis y que es un cosmético natural te mantiene la piel viva te da un aspecto de brillo a la cara y es porque tiene un efecto físico entonces no os duchéis porque te quitas el cosmético al ducharte te duchas antes siempre por ejemplo si os ducháis después del trabajo te duchas y luego meditas no meditas y luego te duchas más preguntas ¿nada? bueno pues a las dos es la comida ¿no? pues si quieres te entrevisto a ti así tú te puedes ir ya y luego tenemos a Carol a Nuria y a Eva ah que te voy a hacer un healing Carol un healing te voy a hacer una entrevista privada aunque no la has pedido y te voy a hacer un healing para darte fuerzas para que te vayas a donde haga falta a Berlín o a Sebastopol a que un Gracias.